¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Hoy es domingo, día de descanso, relax. Y bueno, de verdad que he estado jugando con mi cuenta muchísimo. Ayer intenté hacer un directo, se fue el internet. Luego en la noche hice un directo más largo. Y bueno, de verdad que me gusta mucho compartir con ustedes. Y te voy a presentar una batalla de ese directo, ¿sí? Tengo una tos porque está haciendo un frío. Aquí en Venezuela le decimos un pacheco. No, de verdad que no sé el clima que le pasó. Pero está haciendo demasiado frío. Y bueno, déjame en los comentarios qué tal la batalla. Simplemente como por compartir estos videos. Quizás no tengan muchas vistas, pero bueno, hay que hacer cosas también para compartir con la comunidad. Y algunos me dicen que queden batallas en vivo. Bueno, eso fue una batalla en vivo allí con ustedes en el chat. Espero que les guste, ¿sí? Hasta luego, aquí. Si escuchan, eso que se escucha es una pulidora. Están, yo no sé quién está construyendo por aquí realmente. No sé quién está haciendo. ¡Ah! Ya comenzó la partida. Vamos a jugar unas en ofensiva. A ver si... Uf, cuando se vienen así es que son pesaditos. Cuando la gente se viene a la baliza tuya de golpe es porque son pesados. Pero este man no le salió mucho en los juegos. A ver, saludos a todos ahí, gente. Lo que está en el chat. Eh... ¡Ah! Un saludo a todos aquí. ¡Joder! Me están dando por todos lados, loco. ¿Y este man sacó otro robot? Ah, no. Yo iba a decir, pero este man es masoquista, loco. ¡Uf! Se robaron la casa. Está bien. A ver. Acá hay una bola, coño. Este es el que nos está robando todas las balizas, creo. Vamos a bajarle la vida una vez para que... Deje de joder. ¡Ah! Me partieron, loco. Eh... A ver, en la casa se da. Está fuerte esta partida, está fuerte. Acuérdense que no se escucha el juego, ¿sí? No se escucha el juego. Lo que puedo hacer es que se escuche con el celular. Loco, está fuerte. Esta gente está poderosa. A ver. Ahorita leo el chat, gente, porque de verdad que... Yo no sé cómo hace a algunos que leen el chat y... Y juegan al mismo tiempo. Mira, que me están haciendo el sándwich. Loco, eso es una... Una violación. Bueno, la primera partida... Estuvo... Está buena. Creo que vamos a perder, pero está buena. Vamos a ver. Todavía tengo esperanzas. Déjame eliminar este Fenrir que está fuerte. Y por aquí hay uno volando que tiene sonicas, este. Joder, loco. Están fuertes porque... Para matarme el Fenrir tan rápido es porque están fuertes. Están fuertes, joder. A ver. A ver. A ver. Señor. Ayúdame. Ayúdame, señor. Oh, loco. No, este robot ya quedó vuelto. Nada. Ya no me sirve. A ver. Está llegando Saori. A la casa porque estaba solo, gente. Estaba solo y... A ver, a ver. Vamos a ayudar aquí en el medio. A mis amigos ProPlayer con... Loco. Loco. Déjenme ir por la baliza aquí. A ver si puedo hacerle daño a estos manes. Ok. Ok. Gente, disculpen la bulla que hay en el fondo, pero es que estoy con el pasado que está llegando. Y están construyendo y bueno. Hay un desastre, loco. Hay un desastre aquí. A ver, a ver. Uf, aquí hay uno de estos, loco. Esto es éxtasis, gente. Esto es éxtasis. Esto es éxtasis. Esto es éxtasis. Esto es lo que le ha sentido a jugar hoy en día. Solamente esto. A mí me ha sentido solamente esto. Matar a estos manes. ¿Dónde está, loco? Bueno, no sé. Yo sé que le estoy haciendo daño. No lo veo, no lo veo. Hasta aquí. Lamento, lo lamento. Uf, salió un titán luchador, loco. Con las que te ciegan. Y yo me voy para detrás de la espalda. Aquí detrás del edificio. A ver, ciégame, pues. Ciégame. Ah, ciégame. Ah, no puede cegarme. Ah, lo lamento, hermanito. Perdí la baliza, pero era eso. O que me cegara y me destruyera. ¿Sí me entiendes, gente? Hay que buscar a la vuelta a la cosa, gente. Hay que buscar a la vuelta con esta gente. Ah, me paralizaron. Bueno, no importa. No importa. Yo me escondo. Yo me pongo aquí a un ladito. Ay. Si no me ciega, no puedo hacer nada. Para tu casa, va, va. Para tu casa. Hace para tu casa. Otro que me está paralizando, loco. Uf, esta batería estuvo muy buena, loco. Pensé que íbamos a perder. Todavía tengo esperanzas. Todavía tengo esperanzas. Uf, loco. Ahorita leo el chat, gente. Ahorita leo el chat. Vamos a ver si se abre y me trajo un dulce o algo así. Loco, pero es que esto está demasiado bueno. Quedamos tres, quedamos tres. Vamos a ver si podemos hacer algo con este titán y ir por las otras balizas. A ver, mi equipo dónde está. Necesitamos ayuda en el medio. Bueno, yo me voy a ir al medio rápido. Me voy a ir al medio para no perder esa baliza, loco. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, salte a la baliza. Eso. Verga, estos tipos siguen sacando robots. Pero de dónde? O sea que se los están regalando. Uy, hermano. Uy, hermano. Hermano. ¿Dónde están? Uy, están todos allá, loco. Si llego, si llego a meterme allá sin que me paralicen. Uf, bueno, no. Aquí en el medio, aquí en el medio. Voy a defender el medio. Voy a defender el medio. Si se puede, si se puede. Defensa, uf. Ahora voy para allá. Ay, me paralizaron, gente. No, ya me destruyeron. Me destruyeron. Uf, reviví. Ay, Dios mío. Es que esto es lo que me gusta de este modo de juego, loco. Esto es lo que me gusta. No voy a decir que vamos a ganar todavía, pero. Esto es lo que me gusta. Loco, esto nada más sucede en ofensiva. No fuésemos estado en ofensiva, gente. Y no fuése llenado con las armas ciegas. No fuése destrozado, loco. No fuése destrozado. Uf, loco. Esto tiene buena pinta. Esto tiene buena pinta. Vamos a darle escudo a mi amigo. Esto tiene buena pinta. Este man quiere ir por la baliza de allá. Vamos a ver. Si la recuperamos, creo que ganamos. Creo que ganamos, loco. Creo que ganamos. Vamos a ver. Uf, loco. Esta batalla estuvo muy buena. Estuvo muy buena esta batalla. Digan, digan que si no estuvo buena. Es que ya está, la batalla estuvo demasiado buena. Pasé la primera del día, estuvo demasiado buena. Uf, vamos con el titán este para seguir jodiendo de la vida a estos manos. Eh, llegué yo. Llegó otro amigo Pincelar. Bueno, bueno. Yo creo que ganamos. Creo que ganamos. Sí que sí, sí que sí. Estuvo muy buena. A ver, en el chat. Que me dicen, estuvo buena o no estuvo buena. Me pareció que estuvo muy buena. Eh, a ver. Saludos a Ian Miguel, que me está diciendo saludos a Melenas Hola. Alex Master, primer directo que hoy es mío. Sí, bro. Hago muy poco porque aquí falla todo. Uy, joder, loco. ¿Cómo le dimos la vuelta a esta batalla? Joder, 11 milloncitos. 11 milloncitos. Mi equipo jugó bien. Jugó bien. Pa' qué nos estaban, nos estaban volviendo nada al principio. No me jodas, loco. Esta batalla estuvo muy buena. Bueno, son de otras plataformas. No puedo ver quiénes son. Muy buena esta batalla estuvo.